Aguas Cristalinas Estamos a una temperatura de 26 grados, está haciendo calor, así que nos obliga el calor a entrar al agua. Vamos a aprovechar estos momentos para grabar estos hermosos videos. Vamos a aprovechar en estos momentos para entrar al río, ya que está súper, súper refrescante. ¡Gracias! 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 Les invito a todos los que quieran conocer este hermoso lugar, que vengan con amigos, con familiares. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Así es como se disfruta en estos hermosos lugares. Bueno amigos, nos despedimos, nos vemos en una siguiente aventura.